Bueno, polémica. Bien, Amalia Granata, incisiva, dura, seria. Para mí estuvo muy bien, porque después le salieron a pegar por todos lados a Amalia Granata, pero para mí que estuvo muy bien. Ahí en la post, de golpe sos serio. Bernal se la dio a ella por algo la nota. Sí, porque Amalia Granata es muy amigo del abogado de Gisela Bernal, y bueno, entonces la estuvo manejando ahí básicamente, y bueno, después consiguió la nota esta. Igual, contra todas las críticas, para mí estuvo muy bien a Amalia Granata. Le vamos a dar, sí, me parece que estuvo muy bien. Cinco susanitas. Cinco susanitas, claro, para Amalia Granata. La que no sé si estuvo también fue Gisela Bernal. Gisela Bernal, una nota básicamente donde quiso dar lástima para que la gente se apiade un poquito de ella, me parece. No, no, en serio. Vos, Tommy Reynor se apiade un poquito de ella. De Iwan también da un poco de lloriquear los canales. Sí, pero lloriquea lógicamente, digo, me parece que... Ah, y ella no, escúchame. Me parece, a ver, obviamente, contó temas complicados, como es el tema de la violencia, como el tema del maltrato, obviamente que eso nadie está justificando eso, ni muchísimo menos. Pero me parece que se está tratando de opacar un poquitito el tema que disparó todo esto, la polémica que es, que el hijo de Iwan no es de él, básicamente. Por más de que la relación sea abierta, que sea open mind, todo lo que querramos, bueno, la verdad que me parece que Gisela Bernal trata de dar un poquito de lástima justamente para opacar, bueno, toda la polémica. ¿Cuáles son cuestiones que deberían dirimirse a puertas adentro? Bueno, ¿por qué nos enteramos nosotros de todo esto? ¿Se sabe? ¿Por qué saltó todo esto? Porque Díguan lo dijo. ¿Por qué seguimos enterándonos de todo esto? Sí, Díguan lo dijo, pero ¿por qué? Porque Gisela Bernal, acuérdate, que le hizo una denuncia justamente por amenaza. Entonces, a partir de ahí, Díguan dice, ah, se quemó, me amenazó a la comisaría. ¿Fue así el orden cronológico? No sé, ¿fue así? Fue en simultáneo, fue el lunes, no este, sino el anterior, en donde Gisela Bernal fue a la comisaría, ¿se acuerdan? Si estás querida, yo cuento la verdad. Chao, y ahí exploto todo. A la puja. Divino. ¿Y cómo sigue? Y va a seguir, ¿eh? Así que no te noto con la marca todo. No, hay que mostrar la prueba en el programa de Chiche, seguramente. Hay que mostrar la prueba de ADN en el programa de Chiche. Si alguien agarra el barro, yo creo que a Mali y a Granata la meten también. Sí, 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 no. Ahí está, las dos juntas. No, pero bien, de misma manera, Nata, en esta te damos el aval. Muy bien. Bueno, seguimos. Sí, vamos con más. Sí, Tommy. No, decía, está todo listo para ir bailando, falta muy poquito. Ah, hasta si no empezó, todavía no. No, la gente le importa. La gente quiere saber cuándo empieza. ¿Empieza fin de abril, principio de mayo o cuándo? Sí, no, fin de abril, 27 abril, lunes 27 abril. Sí, casi confirmadísimo la fecha para abril. Claro, en 15 días. En 15 días. Pero escuchame. Ya vuelve, ya vuelve Marcelo Tinelli. Claro, se está hablando mucho del tema de la apertura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre es la gran apertura esperada. Ayer en la cena del próximo mes, se hablaba de eso. También se habló. ¿Cuál será la apertura de TV este año? Igual te decía una cosa. Seguramente hablan de eso. ¿Reíste? Hay unos cuantos que deben estar esperando que en el telefonito le suene el número de la productora de Tinelli para participar. Y más los políticos, tal cual. Y más el año electoral. Bueno, pero para, va a estar tu ídola en la apertura. Claro, va a estar, la del Espósito va a estar ahí cantando un tema, también porque no bailando. La del Espósito con más de 500 bailarines que van a ser parte de esta apertura. No ella solo con 500 bailarines, sino que otra de las partes de la apertura va a ser con 500 bailarines. Siempre nos tienen acostumbrados a estas aperturas como extranbóficas. Autera, autera, gastan poca plata. Sí, autera, es un circo de soleil acá, como en Nack and Pop, directamente, que trae Marcelo Tinelli. Y después también va a ir a una apertura de él. ¿Dónde la hace? A lo largo de todo el país. Va a ser como, va a ir por el Calafa. Bueno, por todos lados, va a ir recorriendo Marcelo Tinelli y también una parodia de Forrest Gump. Bueno, una cosita rara. Ah, sí. Vamos a ir corriendo, ¿viste? Va a correr él. Ahí está, claro, va a correr él. Run, run, Marcelo, run. Run, claro. Qué linda película. Y ahí tenemos, mira, justamente de Forrest. Una de las películas más conmovedoras de la historia. ¿Aparece Guillermina en la, en el inicio? Es la que lo corre a él. Mira, me diste el pie perfecto, porque no lo va a correr a él, pero parece que hay reconciliación, Nuria. Ay, ¿quién lo, ay, perdón. ¿Quién te dijo que arrancaban y ella va en el primer programa? No, pará, yo no dije que va en el primer programa, pará, yo no dije ni eso ni mucho menos. Pero, ¿por qué hablamos de una posible reconciliación? Ya sé que esto se viene hablando hace mucho tiempo, porque se pelean, se reconcilian, se pelean, se reconcilian. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque ayer Marcelo Tinelli publicó un tuit en su cuenta de Twitter, justamente, claro, donde si no. Entonces, donde básicamente mostró una foto de una especie de licor que le regalaron, que un muchacho le regaló, un amigo de él le regaló. ¿Y qué había ahí al lado del licor? Como si, ay, hubiese sido, de casualidad, una fotito de Guillermina Valdés, ¿eh? ¿De él con Guillermina Valdés? Mirá, acá tenemos el... Yo la veo, la foto de Guillermina. Ah, muy chiquitín. Gracias a ver, por el ejercito, Wifi. No, pero me parece, eso... Ah, tenés razón. Pero, pará, ¿se habla de la reconciliación o vos supones si... No, todo el mundo empezó a suponer, obviamente, porque tiene la foto ahí. Pero no, pero él le pasa, él le tira mensajitos, porque me parece que él quiere volver. Claro. Porque te digo, él quiere y ella... Me escuchá la nulia porque esto de las mujeres... Es análisis. Me parece que él le tira, como la otra vez puso una botella de vino y puso brindo por vos. Sí, bueno, pero... Le ponen... Y ella me parece que le está cortando el rostro. Vos decís que es ella. Es ella, entonces, ella es la malvada que no quiere recomponer la relación de Marcelo. No, no, ella no es malvada. Ella dice, viejo, si me querés... Buscame. Buscame. Dedicame el tiempo, ¿eh? Sí, la mujer... No solamente San Lorenzo, la pelota, el juego, no. Bueno, voy a decir que se tiene que comportar, Tinelli, para... Entonces él va como... Sí, las mujeres somos muy simples. ¿Simples? No, no. ¿Por eso somos muy simples? No, pero digo... Ojo, más fácil es imposible. No, no, digo, muy simples para... No, pero muy simples para... Para reconquistar. Para, sí, como es el ABCL. Le pones un poquito por Twitter, una fotito, una cosita. No, si sos Tinelli, ya tenés que reconquistar con algo mucho más grande. No es que le llevas un ramo de flores y dices... ¡Ay, no es que te digas! No te creas. ¿No? Porque sí que no. Estás acostumbrado a otras cosas. Sí, como que, a ver, si estás ahí en lo más serio de todo. Estás acostumbrada a todos los lujos, como es Guillermo Álvarez. Justamente. Con un ramo de flores no vas a cargar. Al revés. ¿Por qué? Estás acostumbrado a todos los lujos, te ganan con el ramo de flores. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por favor, Tatoyán, me sorprende usted. ¿Vos decís que... No, tiene que por lo menos un departamento. No, no, no. Pero bueno, hay que ver si se recompone en una relación. Pero también hay más información de Tinelli. ¿Por qué? Hay bastante información. ¿Qué pasó, Lobi? ¿Por qué? Porque, claro, vuelve. O sea, todos lo sabemos. Y pasó antes para... Se quiso bendecir. ¿Segura que ya se... Ay, yo también lo vi. No sé, no entendí. Él estuvo con el Papa en un momento, se reunió con Francisco, obviamente. También estuvo con el Rabi Shankar, ¿se acuerdan? Cuando vino acá a la Argentina. ¿Y este señor de ayer quién es? Bueno, este señor, que vamos a ver ahora en imágenes, ahí lo tenemos. Es el cura Admor. Pero pará, yo en un momento pensé que era... ¡Uy, se me cayó el alma! ¡Un momento, un momento, un momento! Pará. ¿En un momento pensé que era Freddy Villarreal disfrazado? No, chicos, es posta, no me vengan. Yo traigo información verídica, no me vengan con cualquier cosa. Pará, pará, volví con la foto. Sí, yo menos te voy a hablar quién es porque me confundo. Sí. Pero, este muchacho que estamos viendo ahí, que estábamos viendo, que se vio justamente a su cuenta de Twitter, no es... Es Mano Santa. No es Mano Santa, no es Mano Santa, no tiene nada que ver con Mano Santa. Justamente lo bendijo a Tinelli para su vuelta a la televisión argentina. ¿Lo bendijo? Bueno, míralo bien, míralo bien, a ver, ¿lo ven? Ahí está, mirá. No, ese no puede ser, ese hombre no puede ser. Es un famoso rabino cabalista, chicos, del cabalá y todo eso. ¿Él hace cabalá, Tinelli? A ver, cuando vos tenés que volver a la televisión y tenés que tener suerte, vos te vas a cualquier religión, a cualquier práctica. Lo importante es que te vaya bien. Yo te digo, en un país serio te meten preso. Por ir vestido así. ¿Qué es ese señor? La barba esa, además, es mentira. Es una mezcla de Fede, Villarreal, Papá Noel y el Mano Santa. Yo no quiero que después venga el cabalista Admor de Malta a buscarte acá a la puerta del canal, directamente te lo digo, Nuria. ¿Puedo invitar a este señor para ver cómo es la religión? No, 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 no. Tienen miedo de tentarse tanto. No, no, por favor, no. Pero escuchar, este señor existe, ¿no? No, no va a ir mal, porque lo tenemos que invitar. Hay que invitarlo, claro, pero... Bueno, que lo entrevistes que usen. ¿Qué, qué, qué, qué? Tiene bien con todas las religiones, somos todos hermanos, chicos, no hay que discriminar directamente. Así que le mandamos un beso a... Si va a ver al Papa, el Papa seguro que no lo discrimina. No, bueno, el papá ya igual Ya lo visitó a ti, así que no Pero bueno, ahí tenemos, bendito seas entre todo El universo Bueno, gracias, no se vaya No, me queda un rato más